Peso 115 wey Como árbol de mierda Si nadie confía en ti Dejas de ganar Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Gacabate, nuevo video en el canal Ya traemos otra vez de vuelta el uniforme de las competiciones Regresó la temporada Obviamente nos dimos un des... bueno ni descanso Pero fuimos a grabar algunas cosas muy chidas Alla en México nuevamente gracias a toda la banda Se portaba muy chida Obviamente falta un video más que vamos a publicar Después de este video publicaremos el último que grabamos en México Ese viene muy épico ese video Amigos no lo tienen que perder ese video que está super chingón huichín El día de hoy negadín la dinámica será ¿Quién aguanta más colgado? Obviamente anteriormente lo hicimos en el canal El campeón fue el Simpa La neta amigo la neta el Simpa me acarreó y un machín Yo una vez aguanté y hice lo mejor que pude Pero obviamente el Simpa mira Esta vez no está el Simpa El Simpa como saben trabajan amigos Y ahí sí no puede pedir permiso es muy complicado Pero estamos los que estamos Y esta vez va a estar dura la competición Ah sí Estamos parejos Estamos pareja de decirte huichín Estamos parejos Hay pesados de mi equipo Y hay pesados también del tuyo A ver quién gana El más forzachón va a ganar esta vez huichín Ni creas Yo hago gimnasio pero creo que no está todo en la fuerza Bueno es como la técnica Como la técnica Maño no sé qué sé yo La neta el Simpa nos demostró que fue el campeón Pero sabes que la ventaja Hay una ventaja en mi equipo Que traigo a un primo hermano del Simpa Parías de la torre Tiene la sangre de Simpa en sus venas Espero que ya saque la casta Así que no le dicen más ¿Qué decir? Comenzamos Ya está calentado Traes toda la leche del Simpa dentro No te canses ya mierda No es que está entrenado para el segundo 10 kilos más ¿Cuánto pesabas? Como 94 95 Ahorita peso 115 Doble papi Vas a poner más fuerza Pura musculatura pa Lo chido que es pura masa muscular Es fuerza Ah déjame decirte que el día de hoy Negadín también vamos a presentar Al comodín Con su reforma Si es cierto Si es cierto Venga venga Yo sé que en el caso vieron muchos comentarios muy chidos y le acertaron Hiciéramos el uniforme así mitad negro y mitad naranja Queda bien chingón el meadín Ahí está Mira Mira el tío Betito Es comodín chingón El día de hoy mi papá directamente se va al equipo Porque en el equipo del meadín faltaron varios Al igual que en el mío Pero Pero Ella Ey Otra vamos a perder por culpa de mi papá Siempre perdemos cuando se va con el equipo Equipo donde está pierde Tío Beto no da la mala suerte acá La mala suerte es el mayatón que está por allá Que está allá atrás Que no está ¡Hala! Puro frijol y guas Mira Puro frijolito y arroz Papá No estoy haciendo nada Verguer de volar el insulto Wey de mayatón Ni que no sé qué No me grabe la nariz Che boludo No me grabe la nariz ¿Por qué? Ay padre Dile que no me he grabado Oye pero si es un perfil muy hermoso O sea la neta La neta Aguanta aguanta Mira Mira güicho Este perfil es el más chido Mira Este es el de las fotos Historias en Instagram Este es el culero Este es el del camote Verguer Oye Cocha como vienes el día de hoy Tengo listo Nada más que me estoy calentando Verdad güey Este no es mi equipo Pero Allá mi compadre Ah ya está tu compadre Viste verga Viene de raiza Huevo Dame un beso Verga Dame un beso Verga Si ya terminó La Andrea de la Garreta Con él No mames Que no termine yo Ahí está Dale un beso otra vez Te estás dando permiso A tu jefe Gracias robo Hay que salir del closet Dávelo Verga Aquí estamos con el equipo Naranja El tío gordito Y viene Suelo de pesado Yo como que estuviera cargando a tres Pues güey Debes de tomarla en cuenta No mames güey Ahora la verga Pero el coche No tres pelos Pero acá Date cuenta Es maña también tío La neta La neta es una maña Ya le dije que se relaje Que tiene que estar en las nubes Un amor Tranquilo Porque si creo que Si te pones a pensar Tío gorda Nada más Y que debes de aguantar Yo creo que No güey Quiere calma Relajado Qué chulo Te ves sin bigote Así sí me gusta Más joven Es que mi bigote Te rastrillo Ay güey Qué perro calorón Güey La neta Cómo me hubiera gustado Que fueras mi DT Porque mira Después de un gran circuito Ya sé Me mandas un mensaje Un sticker de Xiomara Dígate Chaparra Chaparra Espérate La chaparra Ay es loca también Es loca Ay la lista es loca también El chaparra es loca Es loca el DT Peluchín Pero es que eras barraco Peluchín Mampín Antes Eso fue hace Hace ocho años Amigos La coche y yo andábamos Este ya no güey Este ya me hice macho Bueno amigos Vamos a empezar Con esta dinámica Muy bonita Vamos a ver Quien tiene más resistencia Se viene Quien aguanta Estar colgado Más tiempo Y obviamente El que gane Se llevará el punto a casa Así que Aquí le dejamos La tabla actualizada ¿Cómo va? Así que comencemos Con esto Bueno amigos Ha llegado el turno De vencer A estos panzudos Tenemos Fe Chido No 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 Tien No Allá hay pura manteca Verga Pero esta es manteca De la buena Verga Que es manteca mala La definada Tú eres como un roble Mol Eres un roble No eres uno Robles fino De pino Como árbol de mierda No me da coraje Que seas pendejo ¿Por qué? Me da coraje Que lo demuestre Verga Que pero Que tenés Verga Veniste muy tirrioso Enojado con San Pedro San Judas Tadeo ¿Por qué? Que puro pendejo Veo ¿Quién va a ser El primer equipo Que va a enfrentar A los naranjas ¿Quién quiere ser Los primeros dos? ¿Tú con quién? Yo el que me pongan Lo hago mierda ¿Con quién? Con quien sea Jorge con quién Con quien me pongan Mejor yo voy contigo Mol Yo voy con el Mol Yo voy a ser La segunda pareja En pasar La primera ¿Quién se avienta? Tú Yo y la cocha La cocha Kevin y Chino Vamos a ver El equipo caldillo Fe we ¿Por qué no? La loca ¿Dónde vas? La pura loca Aunque puro pendejo Me haya tocado En mi equipo Yo lo voy a echar fibra En este video A diferencia de los demás Está fácil ganarlo ¿A qué lado? Mira Tío gordito es una cagada No tiene fuerza Todo pendejo El don me flácido Para la mierda No tiene nada Ni se aguanta el mismo De un vergazo Lo doblo a tu padrastro El CJ quizá Intente sacar la casta Pero pese Mi papá Dile donde la osteoporosis Le va a quedar colgada La mano de arriba Negarín ni se diga Cada vez para ella De esos zapos Aplastados Mierda wey Está fácil Está fácil Chico ¿Cambio amor? ¿Cambio amor? ¿Cambio amor? Una grasa magra Nariz torcida No, no, aguanta, aguanta, aguanta Hay que darle otro giro Otro nombre wey Bueno, la gente si hemos perdido Con ese apodo ¿Qué otro nombre? Nariz con bola Nariz con bola No, nariz con bola No entiendo ¿Por qué tanto pedo Con tu puta nariz? Pero mira Si les dijeran Otro nombre Verga Ganaran Nada más Que puta Andan ahí Encimándose Con una abuela Pero ¿Por qué wey? Pero bueno Muestra tu nariz Que la vea a la gente ¿Qué tiene tu nariz? Mira Aquí está bonita Este lado Es que este es el perfil De las fotos Instagram Aquí vale verga Si este video llega A 50 mil likes Te regalo tu rinoplastia Amigos Denle 50 mil likes Denle 50 mil likes Ahí está amigos Ya dio Jorgeis Una meta Ahí échale la mano Para que la cocha Ya le dejen decir apodo Que nariz con camote Nariz torcida Nariz con bola Nariz de media luna Nariz de cotorro Nariz de tucán Nariz de nariz Nariz de tucán Nariz de cotorro Nariz de nariz Sata Tapala 50 mil likes Banda De una vez Miren Tere la próxima Xiomara Licor Primero quiere levantada Luego aquí Aquí tiene que No Espérate No 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 Bueno equipo naranja El día de hoy Traemos a tío Betito Ey no tengas mala fe Con tu papá Que no mames Tengo mala fe Yo Porque mira En natación Tú fuiste el capitán Y perdimos Se hacía el mamado Tú ni aguantas Estás dando consejo Tú da un buen consejo El día de hoy Tú vas a ser el capitán El consejo Va Que saquen a mi papá No Mira chamaco No me estás discriminando Que viejito Cada que nos apoya Perdemos Ahora vamos a ganar Mira Por ahí están los músculos Mira 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 20 años papi Ya ni con un uniforme nuevo Te quieren acá Claro Te lo voy a demostrar Que si soy chingado No Para que no haya nada Y le voy a tener fe a él Voy a pasar yo con mi jefe Alá Venga Madre El primer equipo Ahí está Mira CJ Vio con Seja Jove Segundo equipo Los TRM Los TRM Ok Segundo Y dejarían a su Yo solito Tú vas a ser como De un armado Güey Tú eres el más joven 20 años Tienes latines para dentro Sí febrero Pero llevo 20 kilos de más Güey Pero trae la leche adentro ahorita Está bien Está bien porque diario Va a hacer crossfit Fue bueno No que no sirve nada Llevo 15 días apenas Le ganan más a sus dos panzús Bueno amigos Estamos a punto de comenzar Este reto Estamos con el equipo Negro contra el equipo Naranja Naranje y negro Naranje y negro Así que va a ser Tu primer equipo Que va a participar Si el equipo gana Pasaría a la siguiente ronda Ah Otra ronda Es una ronda Pero al final Ya sabes que van a quedar Los que aguanten más Al final Uno de ustedes puede repetir Al final Para ayudar al dos Venga Betillo Mira Naranje con canica Llegó el momento Naranje canica chipotona No deja canica chiquitita Con eso lo tengo como gancho Güey Para tomarme Ahora si llegó el momento Güey Rubi Hay que quedarnos Con todo Con todo Sopa Le demos Nada de estar fallando Vale Carismático Carismático Caniquín Sale Ahora pues Va Vale Va Cuídate mucho No está quebrada Está desviada Nada más con un men Que truene Va a quedar No sabe ni madre Güey No sabe ni madre Va a quedar Yo sé que te puede traicionar A osteoporosis En cualquier momento Pero tú tranquilo Échale gana Mira desde hace rato Me andas echando grilla Narizota de tacón cubano El cobal le dijo a la olla Tú ya está besando tus labios Estás robando mucho oxígeno Está mal levantada Tú ya estás tocando el diente Mira ya Hablando en serio Vamos poniendo en serio Y el Jorge le va a dar La cirugía de la nariz A la cocha Yo voy a dar la cirugía de pello Con mi papá Ya igual Tú estiradita Aquí eres Ya wey Echale gana Ve a mi tía Ay Vamos tío Sé que puedes Tú sabes que por dentro Soy nariz Yo no lo sé papi Yo no sé Echale gana No digas mi mamada Mira wey Al final de cuentas El mol es uno más uno menos Ni suma ni resta Eso ni tierra Aquí es este lado Aquí eres bienvenido Aquí eres bienvenido No vente para acá No que no me quede en el lado negro No Pendejo tenemos nuestro equipo Ahí está Vente el papi encima Eso Al final de cuentas da igual wey Como va da igual ver Mira ese pendejo Te enseñaron algún día Más y menos Como te digo Vamos con la dinámica De quien aguanta más colgado Ya está listo el equipo negro Y el equipo naranja Un reto muy difícil De resistencia Vemos que ya está estirando Reto Jorgeis Por este lado Alan calentando Los equipos apoyando en el fondo Venga 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 A la cuenta de tres Esto va a comenzar En tres Dos Uno Comenzamos El reto Quien aguanta más colgado Concentrado Concentrado Equipo negro Concentrado Equipo negro Equipo negro No te rías No te rías No te rías Alan Alan Agánalo 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 Venga 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 Ya estamos Venga 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 Caio el primero amigos Caio el primero Caio el primero Caio el segundo Está CJ Contra Jorgeis CJ 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 Y va a acabar Bien 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 A huevo El equipo naranja El equipo naranja Me perjudican En vez que me apoyen Pegándome Se anda riendo No papi Si no es risa Es serio No Más El equipo naranja Con canica ganó A huevo Ey canica Ven En vez que me apoyen Me desprestigian Tú serio Concentrado Déjame Echarle ganas Echarle ganas Porque no nos deben de ganar Esos pinches panzudos Moll Vamos a estar relajados Como dices Si nadie confía en ti Como siempre Que nadie confía en mi Yo confío en ti siempre Lo sabes Ya lesalo Ya pesารé Vamos a se de joyería Vamos a se de jodería Van a perder así Vamos a ganar Van a perder así DeĄ gantar Aman Ay with Empecen con tus mamadas Tengo de arreb Hei Vamos el equipo 300 ¿Por qué? Porque 150 kilos, 150 kilos, somos a los 300, güey. Ya dices de mamadas, ya perdimos una vez, güey, ya nos estén tachis, tachis de gordos que la, flácidos que la, papi, los gordos tenemos fuerza, machín, güey, ahorita vamos, oíste la puta casa, güey. Vamos, perrape, güey, para que no vayan. Un plaquillo de mierda nos ganó, no mames, es una vergüenza, güey. La tectica aquí es ponerte tierra en la mano, güey, para que no sude y no resbalemos. Para que no resbalemos tanto, así que, venga, pinche panzudín. No se rían, no se rían, no se rían, no se rían a la verga. Vale, amigos, esto comienza a la cuenta de tres, ¿preparado equipo negro? ¡Pero! ¡Venga, venga equipo negro! ¿Preparado, guirdos? ¡Venga, naranja! ¡Venga! A la cuenta de tres. Aquí en este lado es puro panzudo, vaya, ya. ¡No, amiga! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Venga! ¡Esa es la cuenta de tres que necesitamos, profe! ¡Venga, naranja! ¡Excelente, excelente! ¡Viendo al cielo! ¡Viendo al cielo, viendo la sexta! ¡Uno, cuatro! ¡Uno, tres, dos, dos, dos segundos más! ¡Uno, seis, dos, dos, dos! ¡Uno, uno, uno y medio! ¡Excelente, bol! ¡Excelente, bol! ¡Excelente, bol! ¡Deja de ganar, bol! ¡Bol, uno y medio! ¡Señores! En este lado, te gordito en la cola, ya no aguanta. Se ve rápido que ya no aguanta. No, papi, yo confío, güey. Yo en este lado, el guicho, contentado. Lo va a traicionar el monstruo, el guicho, güey. No, el propio pelucho, güey. No, el propio pelucho, güey. Deja de este lado, güey. Yo peluchita, pegando en las cariñosas. Es aquí, Majin Buu. ¡Ja, ja, ja! 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 Mira, 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 el guicho ya quedó callado. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué te dice? Ey, verga, ya me tiene hasta la... Lo tengo que demostrar yo que no mames, verga. Es que, güey, no mames. 150 kilos, más 150 kilos. Por eso, pero mira, 150 kilos es pura masa. Por eso, pues, verga, ahorita que pases, ponnos la muestra, pa. Papá, papá, ahorita vas a ver qué pedo. Con el flaquillo, pa. Ganamos la vez pasada, no hice un mayor esfuerzo. Esta vez, Mol, bien trabajado, Mol, bien trabajado. Un poquito más. Un poquito más tarde ahora. Vamos 2 a 0 en la contienda. Va a pasar el equipo de la minicocha. La minicocha con el chino. Y el chino. Equipo Calvillo. Si ganamos, güey, ya consideré, güey. 100 mil likes, güey, le hacemos una transferencia de pelo a este verga, güey. 150 mil likes y lo rapamos a este verga, güey. Las cosas al público. 50 mil likes. 50 mil likes. Rhinoplastia. No, ya te quiero. No, ya lo dijo 50 mil. 100 mil likes y le hacen trasplante de pelo al chino. 150 mil likes. Un doctor chino a tu cagado. No, la TV de un doctor chino. No, 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 no. Esta ronda que viene va a competir el dosmetrillo solo contra la cocha y el chino. Si dosmetrillo logra ganar, mi equipo pasa a otra ronda más. Si el dosmetrillo pierde, pues aquí quedamos descalificados y el equipo negro acumula un punto más en la tabla. Así que no se vayan, amigos, que ahorita el dosmetrillo viene aferradillo. Venga. Mira, pinche amarilludo. Tú tienes que sacar a la casta, güey. Estos panzudos, güey, no dan nuna, güey. No dan ni una. Todas las pinche abuelas de equipo, güey. Caguengue, que me tocó neta, güey. Uno siempre tiene que sacar a la casta, güey. Y yo voy a hacer ese, papi. Así me quente a mí. Pero a veces es cierto, pues. Que sea cierto, pues, güey. Créen él. Créen él. Créen él. Y no veo claro, pues, güey. Échale. Venga, 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 venga. Está hora de que te echaste gordito, papi. Vale, venga. Ahora, pues, pinche peluquines, verga. Puta madre, ni pelo tienen, vale. Verga, pues, ¿dónde agarrarlos, güey? Hay que echarle fibra como lo demostramos con el flaquillo, güey. Ya vos. No hiciste nada. No mames, nos sacamos la casa con el Jorge. El Jorge nos sacó. Hay que darle fibra, loquita. Hay que darle todo, güey. Como hombre ahora, güey. Como loquita, no. Ya siempre le doy todo. Tú, pinche pelón de mierda. Échale fibra, güey. Demuestra la sangre del usteín, verga. Porque vales, papi. Usteín, descansen padre. Si no ha muerto mi jefe, pendejo. ¿Cómo? No, sigue vivo. Mujereando y cantineando. Bueno, amigos, vamos a empezar con la siguiente ronda. Veamos al usteín y a la... Que de usteín no tiene nada, güey. Mi jefe sí saca la casta, venga. Trae más de nenu este, güey. Usteín y la loquita están listos. Por esta parte está el CJ y el dos metrillo. Crospitero de corazón. Así que a la cuenta de tres, esto va a empezar. A la cuenta de tres. En tres, dos, uno, comenzamos. Aferrado, aferrado. Aferrado, aferrado. Aferrado, aferrado. Aferrado, aferrado. Aferrado, bien, agárrate bien. 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 ¡Dome, tú puedes, güey, tú puedes! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, pues chino! ¡Venga, chino! ¡No te rías! ¡Dome! ¡No te rías, güey! ¡No te rías! ¡No, no, no! ¡El tipo naranja! ¡Son estos pendejos! ¡Son nuestros amigos! ¡Huevo, carnal! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Está recio! ¡Por más que quiste, güey! ¡Esto se pone 2 a 1! Y iríamos a la cuarta ronda. Si el equipo naranja gana, iríamos un empate y iríamos a otro, a un quinto por último. Así que, vámonos con la cuarta ronda. ¡Eso, sus porras, no manches! ¡Qué pe... jalando el cabello! ¡Ay, no mames! ¡Eso no se van, güey! ¡Nos estaban haciendo reír, güey! ¡Tanica, tu carnal! ¡Tan pa' la verga! ¡Neta que no tienes sangre, güey! Yo por eso, ni en circuito ni nada, me gusta hacer equipo con ese verga, porque... ¡No traes sangre, güey! ¡No traes sangre, güey! ¡Tu papá era de huevo, güey! ¡Media gallina! ¡Huevo chico, pero huevo, güey! ¡Sí, güey! ¡Media gallina, el jefe! ¡Huevo chico, pero neta que sí! ¡Media gallina! ¡Se sentaba encima de cualquier huevo! ¡Nada, güey! ¡No mames, güey! ¡Pérrate, merga! ¡No, neta, canica! ¡Hay más otro! ¡Hay otro, güey! ¡Dosme, la neta! ¡Mi respeto para ti, güey! Ahora sí voy a reconocer que sí tienes fuerza. Papi, mira, güey, yo no hago lo pendejo, ya les dije. Yo cuando lo digo, lo hago, papi. No puedo creer, Leo, que en 15 días... Mira, yo pensé que era un gordo flácido, como lo que hemos visto siempre, y no. ¿Te sientes bien tú para otra pota ronda? ¡Sí, mon, papi! Como si nada, carnal. ¿Quién se siente bien? No, yo ya estoy mal. La neta, la neta. La neta, yo no muy puedo, pero sí me la voy a rifar contigo, hombre. ¡No, no, no! No, no, no. El primer jabón te caíste. No, no, no. Ah, yo sí. ¡Ah! ¡Ah! Esto es mi segundo aire. Con esto, mira, van a salir pura fibra, mira. Venga, 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 con todo. Canica, ahora sí, verga. Ey, mira, este equipo está todo pendejo. Aguante, pendejo, verga. Ay, espérense. ¡La madre! ¿Qué es eso? Es el Canica, ese. Es el Canica, güey. Se te está pudriendo la nariz, sale de olor a mierda. Verga, acaba de cagar un perro ahí, verga. Canica, vamos tú y yo, güey, ¿vale? Para los que sacan la casa siempre el equipo, güey. Por eso, ahorita no te vas a poner que reír, que la verga. Así te hagan lo que te hagan. Pero que no me hagan reír, pues. ¡Uy! 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 ¡La loquita! Venga, me voy a tratar así. Bueno. Te lo digo, güey. Entre locas nunca se ven de arañar, güey. Ey, güey, venga, güey, venga. Hay que echarle gana, güey. Sí. Eris, Rubí, Andrés, Legarrita, salieron, güey. Te terminaron. No hay pedo, güey. También nosotros. También nosotros no hay pedo. Vamos a salir, tío Betito. Próximamente su yerna. Su yerna. Bueno, amigos, vámonos con la cuarta ronda. Si el equipo naranja gana, nos iríamos a una quinta y definitiva. Vamos a dar chance. Ahorita nos lo llevamos porque nos lo llevamos. La canica anda recio. A huevo. Ya no voy a perdonar. Es los 70 y más. Tío, mire. Tío, tío. ¿Quieres ser mi yerna? Pórtate. Sí, tío. Perdón, perdón. Vámonos con la última contienda. A la cuenta de tres. Va. En tres. Dos. Uno. ¡Comenzamos! Venga. ¡Venga! 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 Venga, 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 aguanta papi, aguantalo, venga, venga, maestro contra alumno, maestro contra alumno, venga, dos metrillos, pueden sacar la casa, dos metrullas, dos metrillos, dos metrillos, dos metrillos, bien, dos metrillos, dos metrillos, la cuerda floja está amigos, venga, el nigeriano contra el árabe, fino con Vlog. Ah word. Es por ello que ignor öğrenemos los mehexitos, nos mataron y Vincent con gran relieved mayor 뒤, , que estás bien,؟ . . No, un momentito, porque... Tranquilo, 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 tranquilo. ¡No estamos de equipo, dedo! Que me esforcé machín para que gané esta ronda, güey. Nada más, mira la mierda, güey, neta, que preferible, preferible que hubiera estado aquí, o el Simpa, güey, o la TV aguanta más que todo. ¡La mierda! Nada más que eso, mierda, me andaban pegando, güey, si no hubiera yo aguantado machín. No hubiera aguantado ni 30 segundos, mierda. Bueno, amigos, estuvo muy reñido esta nueva, muy chungo. La neta, ahí sí queda ardiendo las manos, ¿sí? Un poco. La neta, banda, no se puede ni estirar las manos. ¿Ya vieron cómo quedó el chico crossfit? Así quedó entumido de las manos, sí, güey. Ey, y nuevamente los empatamos en la tabla, güey. Vamos atrás de ustedes, güey, ¿no? Pero así es esto, amigos, se está poniendo muy recio las competencias aquí en el canal. Pues bueno, como les dije, después de este video vendrá el último que grabamos en México, ¿eh? Así es, amigos, esperen, ese video está muy chingón, como dijo el güey, épico ese video, ¿eh? Así que, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Así que, si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo los que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Eso es todo, amigos, yo soy Winguicho. Winguicho. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Bueno, amigos, vamos a dejarles unas escenas extra. Vamos a competir la minicocha y la loquita. Ojo, están compitiendo por un chuchuluco nuevo. Y vamos a ver quién gana. El que gane de ellos ya tiene el chuchuluco ya directo de estética. ¿Quién es tu favorito? El chino, güey. El chino. Por la loquita, por la loquita. El chino, el chino. Los dos valen verga. El chino, chino. El chino, güey. La coquena. El chino. El chino. Bueno, no le tienen fe a la gallina coquena. Sí, es la que le den la madre. ¿Esta estrategia? Concentrado, concentrado, concentrado. Loquita, ¿qué te motiva? Mis seguidores. Sí, güey. Vale. Vamos a ver quién de estos dos es el más chingón. A la cuenta de tres va a comenzar esto. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno, comenzamos. Venga. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver en el equipo negro. Contra equipo negro. Loquita. Contra la gallina coquena. Contra media loquita. Venga. Muy bien. Las manos de Kevin se ven. Uy. Algo. Algo medio resbalosa. Y. Ahí se empieza a mover. Se empieza a mover. Esto ya. Ya está pasando, eh. Vemos ahí concentrado al chino. Inmenso, eh. No me vas a ganar, mierda. Ah. Venga. Vinicocha retándolo con la mirada. Y chino. Chino concentrado, eh. Bien. Buena resistencia, eh. Venga. Venga, amigos. Oh. Está muy radio esto, eh. Entre equipos. Venga. Vinicocha. Concentrado. Ay. Está moviendo nuevamente. Error. Es un error eso. El chino está impecable, eh. El chino concentradísimo. Miren la. La frente. Ay. Tu frente es demasiado grande, amigos. Con este zoom. Demasiado grande. Venga. Bueno. Ahí está. Está en juego, amigos. Les recuerdo un peluquín. Un chuchuluco para cualquiera de estos dos que gane. Perdió. Ganó el chino. Chino. Ganador del peluquín. Está muy macho. Mira. A la madre. Con este phim. Acá és. Maior. Miren. No hay охotación hasta donde suryu. Quiero ver! ?